El IPSN Kit es un barquito pirata con patitas. Lo que tiene básicamente son 10 puntazos enteros en sistemas, una buena puntuación de ataque técnico de 1, 8 puntos en sensores, tampoco es una gran cosa, salvación 11, está bastante bien, y se especializa principalmente en el apoyo mediante drones y sistemas similares al resto del equipo. Tiene una buena distribución de drones que puede hacer, tiene incluso un satélite orbital gratuito que puede utilizar para diferentes cosas, para escanear enemigos, para lanzar láser rollo Akira, un montón de cosas. Tiene además muchos armas y sistemas que se centran en apoyar al resto del equipo, bien sean otros personajes o bien sean sus propios drones. Puede crear terreno, puede facilitar la cobertura, puede proporcionar armadura, puede dañar a sus enemigos en un bombardeo con drones, puede hacer un montón de cosas. En general, si quieres tener un montón de amigos y ser muy querido por el resto de tu equipo o por tus drones, pilota un IPSN Kit. Esto ha sido Lancer en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!